El día de ayer, querido auditorio, yo no sé, en Uruapan, Michoacán, en la comunidad de Calzoncin, pues si se han estado aprovechando de la situación, si hay intereses de por medio, pero se han registrado algunas manifestaciones. Manifestaciones que se dice son hechas por trabajadores, cortadores de aguacate, pero al mismo tiempo, en estas manifestaciones, se han visto personas que ni siquiera necesidad tienen y que han llegado a hacer, provocar cuestiones de verdad de preocupar, de ser así, querido auditorio. El tema es, mire, de ser así es, híjole, no se vale, es un tema que de verdad es de dar luego coraje si es que están aprovechándose y utilizando a algunos trabajadores, o a personas que realmente sí necesitan. El tema es que el día de ayer se registró una manifestación o una segunda manifestación por trabajadores o presuntos trabajadores cortadores de aguacate. Y allí, en este lugar, en Calzoncin, en la comunidad de Calzoncin, en el municipio de Guapa, en Michoacán, se registran enfrentamientos. Se registra por allí detención por elementos policíacos de personas que estaban tomando, reteniendo, reteniendo incluso unidades, vehículos de empresas, de empresas X. Pero esto se salió de control. Se salió de control y hubo disparos de arma de fuego. Se habla y se presume que fueron de estos disparos por parte de elementos policíacos, lo que alcanzó a cuando menos cuatro personas, entre ellos una periodista, una compañera periodista que estaba ella cumpliendo, cumpliendo con su trabajo en este lugar, en el lugar de los hechos. Es triste y lamentable, pero bueno. Y bueno, para platicar un poquito, para que nos comente algo de la situación en este registrado, de lo sucedido el día de ayer en Uruapan, me da gusto precisamente saludar a nuestra querida amiga y compañera, por supuesto, Lucero Estrada, periodista, reportera allá en Uruapan, Michoacán. Lucerito, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a toda la gente que en estos momentos te sigue a través de tu noticiero. Lucerito, triste, triste de verdad y lamentable lo que se ha registrado, o se ha estado registrando allá en Uruapan, Michoacán, donde un grupo de presuntos cortadores de aguacate se manifiestan. Y esto, pues termina en valga, en enfrentamientos, termina en agresiones, termina hasta con balas. Y donde tú, triste y lamentable, pues alcanzaste por allí una bala, o el rozón de una bala, una lesión de una bala, mi querida Lucerito. Así es, pues, como ya lo has mencionado, mientras uno realizaba su labor periodística, y estos señores que, o algunos son cortadores de aguacate, y otros jornaleros agrícolas de distintos productos del campo, que fueron, pues ya despedidos o descansados, por decirlo así, ante esta contingencia del COVID, decidieron botear ahí en el bulevar industrial. Y este boteo ya lo habían realizado otro grupo, pero en la quinta, el día de antier. Sin embargo, ayer que estaban boteando, la policía Michoacán llega y detiene a un grupo sin darles a conocer el motivo por el que los estaban deteniendo. Esto motiva a que los señores tomen el bulevar industrial, precisamente como lo mencionas, reteniendo algunos vehículos de empresas privadas, y también dentro de estos, una patrulla de la policía Michoacán con tres elementos. Después de eso, llega el director de averiguaciones de carpetas de investigación de la Fiscalía, para mediar la situación. Entrega a los detenidos, con el propósito de que entregaran también a los elementos de la policía Michoacán. A quienes ya tenían retenidos, policías que ya tenían retenidos. Ya tenían retenidos a estas personas luego de que detuvieron a sus compañeros. Aquí en el bulevar, los hechos se registraron aproximadamente a la una de la tarde, cuando detuvieron a los jornaleros. Alrededor de las cuatro de la tarde, fue cuando les entregan a estos mismos jornaleros en dos patrullas de la policía Michoacán. Cuando ven a los jornaleros, que algunos venían golpeados, los señores de Calzón, es que estaban los jornaleros ya apoyados por los habitantes de Calzón. Cien es una comunidad indígena del municipio de Uruapan, que se encuentra justamente a la salida de la misma ciudad, sobre la carretera, hacia la autopista siglo XXI. Después de esto, a las cuatro de la tarde, aproximadamente es cuando llegan con las dos patrullas de la policía Michoacán para entregarlos. Los ven golpeados, se molestan y comienzan a golpear las patrullas. Se retiran las patrullas, dejando ahí a las personas ya que habían sido retenidas o detenidas. Y se quedan tres elementos de la policía Michoacán en el lugar de los hechos. La gente estaba enaltecida. Le gritaban a los policías, les preguntaban que por qué los habían golpeado. Estaban con palos y con piedras. Y pues se les acercaban a los policías, pero no los estaban golpeando. Solamente gritaban y preguntaban el por qué. Les habían hecho daño en las... no sabían en dónde. Si en la patrulla, si en las instalaciones de la policía. Simplemente el por qué. Preguntaban el por qué los habían golpeado. Después de esto, uno de los policías de la policía Michoacán, uno de los elementos, se asustó, saca un arma y comienza a disparar al aire, al piso. Y se vio que el señor estaba asustado. Pero sin criterio, sin algún tipo de protocolo, simplemente accionó el arma. De este hecho, nosotros, bueno, yo estaba grabando los hechos que estaban ocurriendo. Y los otros señores que estaban frente de los policías, dos resultaron lesionados. En ese momento yo sentí que algo me golpeó en el pecho, del lado izquierdo. Y cuando me fijo qué es lo que tengo, que me da un dolor muy profundo, estoy sangrando. Me toco el pecho, lo oprimo y solicito ayuda a un elemento de la fiscalía que estaba ahí para que solicitara una ambulancia. Me comienzan a ayudar unas personas de ahí mismo, de la protesta y elementos de la fiscalía en una camioneta de la fiscalía. Ayudan a estas otras dos personas que resultaron lesionadas también por el arma de fuego. Las suben a la camioneta, me suben también a mí a la camioneta para llevarnos a un hospital. Había otra persona también lesionada, pero a esta persona la llevan a un hospital privado. Nosotros nos llevan al hospital regional, al hospital general de Uruapan, y ahí es donde somos atendidos. Y las otras dos personas con heridas de bala, una en la cabeza, pero fue un rozón. La otra persona es en las costillas y la esquirla se le aloja en las costillas. Y bueno, pues a tu servidora también la bala, el proyectil entra por el busto del lado izquierdo y se aloja la esquirla en las costillas. A ver, Lucerito, aquí me llama la atención. Entonces no fue un rozón. Si tú tienes una esquirla, si tú tienes ojiva en el interior de tu cuerpo alojada, por allí como nos lo dices, entonces sí fue un impacto de bala. Sí tienes la lesión allí, Lucerito. Así es, sí. Se me suturó. Se me hicieron algunos estudios. ¿Pero no te retiraron la ojiva o la esquirla? No, va a ser hasta el día de hoy. Como no estaba alojada en un lugar que pusiera en riesgo algún órgano, el día de hoy van a volver a realizar otra tomografía de tora y van a analizar si es conveniente que se me haga el retiro de la ojiva. Con esto queda claro, queda de manifiesto en sí, Lucerito. Que hace falta capacitación. Hace falta allí, pues bueno, que el personal, el personal, pues esté, pues, bien capacitado para enfrentar estos casos, Lucerito. Que se encuentre preparado. Que realmente los enseñen a tener un protocolo de acción. Precisamente esa preparación comentan que se les da en el instituto o en la academia. Sin embargo, ya cuando los vemos en la calle, son muy imprudentes al momento de utilizar las armas, cualquier tipo de arma, porque esta no es la primera vez que los vemos trabajar de esa forma. Nosotros nos encontramos trabajando en distintos eventos en esta ciudad, de todo tipo y siempre es lo mismo. En lugar de que tengan los policías de la policía michoacana, tanto locales como estatales, en lugar de tener un protocolo de acción, siempre lo hacen y actúan como cualquier otro ciudadano, con miedo, con todo el riesgo que significa para la sociedad que en esos momentos pudiera estar enfrente de ellos. Pero, Lucerito. Una persona, la sociedad, una persona manifestante, un maestro, no sé, o en este caso los jornaleros agrícolas, o algunos otros infiltrados, estudiantes, etcétera, no es lo mismo la manera en que se pudiera manifestar a como lo hace un delincuente. Pero, ¿qué se puede esperar en un determinado momento, Lucerito, de personal capacitado, de personal que fue instruido en una academia o en un instituto que tiene el gobierno del estado de Michoacán, donde se manifiesto así, dicho incluso por los propios cadetes aquí en este estudio, Lucerito, que los maltratan, les hacen de todo, o sea, los golpean a una cadete, a una mujer, hasta le arrancaron, le desprendieron un oído, una oreja, este, Lucerito. ¿Qué se puede esperar en este caso, Lucerito, cuando ya salen los elementos policíacos a las calles? Sí, es lamentable la manera en que se llevan a cabo la preparación de estos policías. Aún se tiene ese concepto arcaico que mientras más dolor y mientras más conocimiento tengan de lo que es el sufrimiento, es de esa forma en que van ellos a enfrentar ciertas situaciones ya cuando se encuentran acá en la calle, trabajando supuestamente a beneficio y protección de toda la sociedad. Yo considero que los debe de cambiar, hay muchas cosas que deben de cambiar, porque si eso no ocurre, el día de ayer afortunadamente no pasó a mayores, pero hemos visto que sí pasa a mayores y que finalmente al último los que tienen la culpa son los que están enfrente de los elementos. Sí, por supuesto. Esto debe de cambiar, deben de cambiar los métodos de corrupción en que hacen las cosas y debe de cambiar la manera en que los policías ven al ciudadano. No, se debe de acabar con la corrupción, Lucerito. Se debe de acabar con esos temas de corrupción y no cambiar métodos de corrupción. Exacto, exacto. Para empezar no debe de haber corrupción. Afortunadamente... Los elementos que mejor deben de estar preparados son los elementos policíacos. Afortunadamente, gracias a Dios, Lucerito, estás bien. Estás bien y que ojalá todo salga bien en todos los sentidos ahora que te intervengan allí quirúrgicamente. Pero si no lo permites, Lucerito, vamos a ver, vamos a ver esta nota que preparamos precisamente de este hecho. Muchas gracias, claro que sí. La periodista Lucero Díaz Estrada, directora del portal informativo Enlace Informativo y colaboradora de algunos medios de comunicación en Michoacán, fue baleada a la tarde de este miércoles por elementos de la policía Michoacán, cuando cubría la información del bloqueo por parte de cortadores de aguacate en el boulevard industrial y en donde había una patrulla con policías retenidos. Como se informó a través de www.90grados.com.mx, decenas de cortadores de aguacate bloquearon el boulevard industrial a la altura de la comunidad de Calzónzin la mañana de ayer. Ahí se apoderaron de vehículos y los atravesaron para impedir el paso, agrediendo a los choferes y personas que pasaban por el sitio. Los manifestantes, todos cubiertos del rostro, retuvieron una patrulla de la policía Michoacán junto con los uniformados, por lo que luego de varios minutos se montó un operativo en la zona para tratar de liberar a los policías y la vialidad, así como recuperar los vehículos retenidos. Se supo que al llegar los policías dispararon al aire para tratar de que los manifestantes se retiraran y dejaran libres a los uniformados. Sin embargo, también la turba enardecida de manifestantes se enfrentaron con piedras y palos a los policías que accionaron sus rifles contra el pavimento. Las balas salieron proyectadas contra los manifestantes y los medios de comunicación, quedando heridos la reportera Lucero Díaz Estrada, al igual que tres cortadores de aguacates. Dos de los cortadores de aguacates fueron llevados a un hospital en una patrulla, mientras que otro fue trasladado por una ambulancia. De igual manera, la periodista se retiró por sus propios medios a un centro hospitalario a recibir atención médica. Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con relación a los hechos ocurridos la tarde de ayer en la tenencia de Calzón, sin perteneciente a este municipio de Uruapan. Personal de la Fiscalía Regional acudió a un nosocomio local, lugar en donde son atendidas tres personas, entre ellas la periodista Lucero Estrada, quienes resultaron heridas al registrarse detonaciones por disparos de arma de fuego en la citada tenencia y en los que presumiblemente intervinieron elementos policiales y comuneros. Esta información la dio a conocer la propia Fiscalía. Para 90 grados, informó Carlos López. Ahí tenemos imprecisión, imprecisión, la información, Lucerito, si te habías ido por tus propios medios, pero nos acabas tú de confirmar, nos acabas de, pues valga, allí dar la información correcta. A ti te trasladaron en una patrulla de la Fiscalía, al igual que a otros dos civiles. Sí, así es. En ese sentido, lo que pasa es que varios de mis compañeros estaban dispersos y ninguno me alcanzó a ver cuando ocurrió esto, porque todos estábamos dispersos ante la turba. Entonces, cuando ocurrió... Allí es donde hubo confusión. Es donde hubo confusión, exactamente, porque como se llevaron a una persona, una persona se fue por sus propios medios a un hospital privado. Entonces, hubo confusión al momento. No sabían tampoco, varios compañeros, no sabían quiénes eran los lesionados y quién los llevaba y hacia dónde los llevaban. Pero en este sentido, sí fue la Fiscalía en una camioneta, doble cabina, que fue donde nos subieron en la parte de atrás y fueron los señores de la misma comunidad indígena que le solicitan el apoyo a los de la policía, a los de la Fiscalía, para que me suban a la camioneta y me trasladen a un hospital. Lucerito, ¿vas a poner denuncia en contra de los elementos policíacos, en contra de los presuntos responsables? Claro que sí. Voy a presentar la denuncia. Ayer, cuando estaba en el hospital, un ministerio público se acercó y me tomó una declaración y me comentaban que necesitaba ampliarla ya en la Fiscalía Regional y eso es lo que voy a hacer en los próximos días. Lucerito, pues, nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo de verdad para ti y todos los compañeros periodistas, por supuesto, que luego son lesionados, agredidos, ya sea por civiles o por autoridades, tanto policíacas o civiles. De verdad, de verdad, Lucerito, nuestra solidaridad y que todo, todo salga bien. Que todo salga bien ahorita que te intervengan para retirar la ojiva que tienes por allí en tu cuerpo, en la parte de las costillas. ¿Algo más que agregar, Lucerito? Sí, 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 sí. Yo creo que es muy importante hacer hincapié y darle a conocer a toda la población que en estos momentos nos ve y nos escucha a través de tu medio de comunicación. que los reporteros y los periodistas no somos sus enemigos. Al contrario de la población en general, nosotros somos personas que podemos darle voz a quien no la tiene. Que cuando nos acercamos a alguna manifestación es para, con el simple hecho, de informar y de hacerlo de una manera veraz, de una manera más objetiva y sobre todo con conocimiento de los hechos. Como está ocurriendo, de viva voz de la misma gente que se está manifestando. Esto lo quiero decir y esto va hacia la población en general. Precisamente, vuelvo a hacer hincapié, porque no somos sus enemigos. Tratamos de dar a conocer la información como está ocurriendo para que llegue hacia las autoridades que sea correspondiente, que sea necesario. ¿Por qué? Porque llegamos a un lugar y nos ven como enemigos. El segundo punto es que es necesario que los protocolos de actuación de la policía michoacán cambien, que cambie la manera de, como también nos ven a los periodistas las mismas autoridades. Nosotros solo somos intermediarios entre la sociedad y las autoridades de cualquier nivel de gobierno entre sociedad y sociedad. nosotros contribuimos en mucho para que esta situación cuando se torna de manera conflictiva pueda mejorar. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación es como se da la real democracia, es como se da la educación a través de la información. Entonces, si a nosotros nos ven como realmente unos aliados, seguramente la información pueda llegar de manera un poco más objetiva hacia cualquier hogar de este estado de Michoacán, de nuestro bello país y sobre todo espero que todo cambie dentro de los protocolos de actuación de todas las instituciones, especialmente las policíacas. Mi querido amigo y colega, espero que haya sido un poco claro, me encuentro todavía un poquito nerviosa, pero espero que todo esto cambie y espero que todo esto sea para mejor. Ojalá todo salga bien, ojalá todo salga bien y te vuelvo a repetir, cuenta con nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo el respaldo en todo lo que se pueda y todo lo que necesites de verdad y que todo salga bien en el hospital, en esta cirugía que dices el día de hoy te van a realizar. Sí, muchísimas gracias, te agradezco sinceramente el que me haya enlazado hacia esta transmisión, te deseo lo mejor, también a toda la gente que en estos momentos nos ve y nos escucha, que tengan muy buen día y que ojalá todo esto cambie. Esta es tu casa, gracias, cuídate, un abrazo, gracias, buen día, pues ella fue, Lucero Estrada, periodista, periodista que el día de hoy Luis